El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Y con la luz de las estrellas, en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Yo quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. Ay, qué bella la presentación de Diego Torres el día de ayer. La etiqueta sábado es esperanza y ahora sí, discúlpenme, en el bloque anterior les dije que este era el último. No, 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 señores, queda este y otro. Así que pónganse cómodos, no se alteren. Vamos con información de otros tópicos. Sí, bueno, justamente la semana pasada mencioné acá que Vicente Tepedino había terminado su relación con el canal. Él reside en Costa Rica desde hace 13 años. Tenía 4 o 5 años trabajando en un magazine de nombre Giros. La relación se enfrió y bueno, llegaron unas conversaciones y la televisora decidió prescindir de él. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre. Fue contactado por otro canal de televisión que se llama Multimedios y resulta que ahorita el 11 de marzo va a estrenar un programa que se llama La Gozadera. Que de hecho nuestro equipo de producción tiene el teaser promocional donde él dice, señor, si a usted le pusieron un nombre inspirado en un personaje de telenovela o en el nombre de alguna comiquita, este programa es para usted. Pero también me gustaría ver si tenemos la oportunidad de ver este material. Sí, es esta. Ah, mire, lo estamos. Esas son las imágenes. Lo tenemos ahí justamente en pantalla. Sí, de hecho, minutos antes de que saliéramos al aire tuve la oportunidad de conversar con Vicente muy brevemente. Me encantó ver que sigue siendo esa misma persona amable, accesible que ha sido siempre. Me parece mentira que ya hayan pasado 13 años desde que no está viviendo en Venezuela. Vive ya con su esposa y con sus hijos adolescentes. Y me comentaba que en vista de todo lo que está sucediendo actualmente en el país, él se sentiría honrado y feliz en el caso de que, claro, tiene su base establecida allá en Costa Rica, pero que no desecharía para nada, sino que valoraría una oportunidad. De hecho, también está haciendo cine para hacer cine acá en Venezuela o teatro o cualquier cosa porque dice que todavía ese corazón RCT vista sigue latiendo muy fuertemente. Yo iba a decir, lo que pasa es que, bueno, ya no sé si puedo porque dijiste que vivía ya con su esposa, que está muy guapo, ¿verdad? No parece que le hubiesen pasado los años, por lo menos en ese video. Yo tengo una teoría y es que él debe tener un retrato al mejor estilo de Dorian Gray en algún cuarto de su casa y el retrato envejece mientras él se mantiene maravillosamente guapo. Yo lo que iba a decir era certificar lo que habías comentado porque efectivamente, Vicente, siempre que yo recuerdo el trato a través de los pasillos, sobre todo de Radio Cracas Televisión, a pesar de que él también trabajó en Benevisión, siempre fue súper colaborador con la prensa y mantuvo una actitud de humildad. O sea, en este medio que sabemos que los egos son un monstruo más que un fantasma con el que hay que lidiar, él de verdad carecía de ese ego que a veces crea unas barreras impresionantes. Entonces, bueno, efectivamente me contenta que le vaya súper bien a Vicente. Tenemos otra información sobre Guachu. O como dice su cédula, Adrián Lara, pero es que él es conocido de esa manera, Guachu, protagonista de estos comerciales de Open English. Él estaba establecido desde hace seis años en Bogotá, en Colombia. También allá estaba participando, era presentador de un programa de concurso y creo que también participó en algo así como Instintos Digitales, una serie de micros para Instagram. Y entonces me sorprendió gratamente, porque yo les había hablado hace dos semanas que se había realizado este casting, pero mi fuente en ese momento ocultó de una manera premeditada que entre las personas que participaron en ese casting estaba Adrián. Y yo le dije, ya va, ¿por qué si tenías una carrera tan sólida en Colombia, te regresas a Venezuela en un momento como este? Y me dice, mira, yo me siento ahorita como un pionero, porque yo creo que yo voy a ser el primero de muchos talentos que va a regresar a Venezuela. Estos momentos de estar acá en Venezuela es algo histórico, es una oportunidad. Yo siempre quise ser conductor en mi país y conducir Más Plus, en donde va a compartir este con Marisol Rodríguez, Fernando Delfino y Cintia Lander. Es para mí una oportunidad de oro y se veía súper entusiasmado. De hecho, su primer programa en Más Plus sale al aire mañana, domingo 24 de febrero. ¡Ah! O sea, fecha de tu cumpleaños. Día de la entrega del Oscar. Día de la entrega del Oscar y de mis cumpleaños. Pero yo no solamente cumplo año mañana, también lo hace el señor Gilberto Correa y también lo hace Daniela Cozán. Y si estuviera vivo al señor Steve Jobs, tienen que agradecerle al señor Steve Jobs por tu teléfono, Orlando, y por el tuyo, y por el tuyo y el de todo. Y por el iPad, y por el iPad que se lo acabo de dar a mis productores para que me lo carguen, porque se me quedó sin fila, pero siempre lo tengo conmigo. Fíjate que algo... Ah, no, lo que iba a decir con respecto, que él decía que iba a ser pionero en esos animadores que regresaban a Venezuela como unos héroes, no sé qué. Y entonces los que nos quedamos aquí somos heroínas. Pero somos leyendas, somos sobrevivientes. Yo lo que iba a comentar, Jolie, un poco enlazando esto con la conversación que teníamos en maquillaje, es que creo que es una decisión bastante acertada de Adrián en el sentido de que en este momento, sin ánimo, por supuesto, de descalificar ni agredir a ninguno de nuestros compañeros que forman parte de la industria de la televisión venezolana, hay la ausencia de figuras contundentes como hubo en otros tiempos. O sea, la gente que ha logrado hacerse un nombre muy sólido por una razón o por otra, al final han terminado yéndose del país. Y vemos en las pantallas de los diferentes canales gente que a lo mejor no tiene la trayectoria suficiente como para ocupar una posición, digamos, privilegiada en la industria de la televisión. Entonces, efectivamente, creo que es un momento en el que se pueden recoger muchos frutos, eso sí, esperando a que la siembra de resulta. Señores, el sábado es esa desesperanza. Hay veces que nos colocan por las redes sociales y que, claro, ustedes están allí por justamente eso. Hoy en día hay falta de talento, ¿no? Pero no, mi amor, nosotros comenzamos en el, ¿qué? En 2007. Yo me acuerdo que cuando comenzó sábado en la noche, La Rochella nos creó un segmento para mofarse de nosotros. Así que imagínense. Un halago, un halago, además. Claro, claro, eso es en ese momento, ¿qué hicieron sábado en la noche en La Rochella? No lo podía creer. ¿Quién hacía tu personaje? No, no recuerdo. Hay que buscar. Sábados Esperanza, vamos a una breve pausa comercial y al regreso, si venimos con el último bloque de programa. Para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Puedes mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresaré a ti ¡No, no! Lo único que quiero es poder regresar ¡No! Lo único que quiero es poder regresar Lo único que quiero es poder regresar Gracias por ver el video